Todo está muy hermoso para que nosotros, como docente, demos sus clases tranquilamente allí con nuestros muchachos, los sentamos orgullosos. Situada en el Pacífico colombiano, donde el horizonte se viste de tonalidades grises y anaranjados, está Buenaventura, la ciudad portuaria más importante del país. Además, es reconocida por ser la puerta a la biodiversidad. En este punto, desde su muelle turístico flotante se conectan otros municipios y playas del Pacífico colombiano. Una de sus rutas marítimas comunica a través del río Raposo con la zona rural de Buenaventura. Luego de tres horas de trayecto en lancha y un transbordo, se llega a este territorio, la vereda Calle Onda, en donde viven cerca de 2.300 habitantes. Es aquí, en donde la educación dejó de ser un sueño y se hizo realidad, para 120 estudiantes de una de las sedes de la institución educativa Jaime Rock, que con ilusión estrenan nuevas y cómodas aulas. Nosotros, aquí en el río Raposo, nunca esperábamos tener un trabajo como este que tenemos hoy en el día. Ha sido muy difícil porque la profesora le está dando clases ahí donde ella habita. El niño le toca estudiar hacia la parte de atrás y como hay dos grupos, el otro grupo le toca en la sala. Acá se construyó un colegio para 120 alumnos. En este se instalaron seis aulas de básica, una biblioteca, un área polivalente, comedor, una cocina y todos los cuartos de servicio. El tema de la logística para el acceso de los materiales fue lo más complicado. Por el tema del transporte, nos tocaba hacer varios viajes con botes muy pequeños y tener que traer material con pesos mínimos. Ya se puede decir que terminado, entonces ahora vamos a gozar y van a gozar los estudiantes de un hermoso lugar. Que este pues tiene más espacio, vamos a estar más cómodos en esto. Pues la infraestructura no es la misma obviamente y va a ser más cómodo el lugar, va a ser más fresco. Me gusta porque tiene mucho espacio y también para nosotros estudiar, hacer las tareas. Y espero y aspido que con la ayuda de Dios nosotros podamos salir adelante con nuestro estudiante. Para mí y para la comunidad es un impacto muy grande. Y es algo como les digo que uno está supremamente agradecido con el gobierno, agradecido con las personas, el consejo comunitario que también trabaja de la mano. Poder nosotros tener este colegio porque es algo que nosotros no soñábamos. Ahora lo tenemos, entonces es algo que uno queda empatado. El estudio, algo muy importante que con él podemos salir adelante, podemos cumplir nuestros sueños. Es lo que nos va a servir para un futuro. Hay que meterle ánimo al estudio y con la condición de que por medio del estudio, ellos el día de mañana pueden colocar una microempresa. Pensar en grande, hay que pensar en grande, pero para pensar en grande se necesita que estudiar. Pues yo quiero estudiar gestión portuaria. Yo contadoría pública. Voy a ser profesora. Pues al Ministerio de Educación le digo muchas gracias por haberse acordado de nuestra zona rural, porque esta belleza que tenemos aquí no la teníamos. Entonces hay que darle gracias a Dios primero y al Ministerio de Educación. Colombia potencia de la vida.